Los espera una tarea difícil. Deben proteger los puntos de acceso del Firewall y la información de la computadora. El enemigo tiene la ubicación de los puntos de acceso y está en camino. A trabajar. Han atravesado el Firewall y tienen las coordenadas de la computadora. Hay mucho movimiento enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!